Listo, están encerrados. Todavía no tenemos noticias de los de arriba. Ya se les cumplió el plazo. Y todavía no han traído el carro que nos va a llevar al avión que nos va a sacar de aquí. Así que creo que es hora de que nos conozcan. El gobierno nunca va a negociar con unos criminales como ustedes. En este momento ya deben de haber planeado algo para acabarlos. ¿Y este imbécil? ¿Quién le invitó a la fiesta? ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Y cómo estás tan seguro? Lo estoy completamente. Pues yo te voy a demostrar en este preciso instante lo equivocado que estás. ¿Qué te parece esto? Vamos a hacer otra transmisión. Señor presidente, tenemos una transmisión de la Gran Samud en vivo, ahora. Bueno, señores, ya se está acabando el plazo que le dimos para cumplir con nuestras demandas y no vemos respuesta alguna. Así que exigimos que en este momento, en un minuto, nos traigan los cinco millones de dólares que les hemos pedido y el avión que nos va a sacar del país. O como dijimos al principio, mataremos un rey en cada diez minutos y comenzaremos por nuestro amigo Contreras, ¿ah? Nuestro enemigo público número uno. Así es. Agárrame un redito. Agarramos, cógeme la garra. Pero necesitamos más tiempo para conseguir todo lo que ustedes piden. No es fácil. Escúchame, primer ministro. Creo que fuimos absolutamente claros al hacer nuestra demanda y no daremos marcha atrás. Pero no se puede conseguir un avión en un momento determinado cuando ustedes lo quieren. Tengan paciencia. Demen unos minutos más. Dame acá. Escuchen, señores televidentes. El primer ministro me ha informado que necesitan unos minutos más para cumplir con lo que les hemos pedido. Así que... ¿Quieren más minutos? Puede ser. Ya está. Ahora tienen diez minutos más.